Mi cañera como mi amigo, Mañango era como mi hermano, vino la tintorera, la comida de americano Tintorero del mar, Tintorero del mar, tintorero del mar, ya comiendo, ¿qué? Tintorero del mar, Tintorero del mar, Tintorero del mar, Tintorero del mar, la comida de... Tintorero yo llevo este miembro, ese día va a bañar, de las callas de la gente, de las que se me pasen goajas ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!